Bueno, la verdad que son días estos para nosotros muy importantes porque se culmina mucho trabajo y yo creo que también es el ejemplo de lo que hemos venido anunciando, que el FEDECAN está funcionando. Estamos ejecutando obra pública y este es el clarísimo ejemplo, un ejemplo de caravaning único en Canarias, creo que de los pocos que pueda haber en el territorio nacional y que viene a tener un servicio, podríamos decir que VIP para el caravaning, por ahora 25 plazas, creo que vamos a hacer la referencia en el caravaning en Canarias y esto viene a cambiar la economía de la isla, que era la filosofía inicial del FEDECAN. De verdad que para nosotros es un día importante, feliz, la colaboración entre administraciones, ayuntamiento y cabildo y yo creo que también hoy es un ejemplo de que podamos terminar esta obra y bueno, espero que próximas semanas podamos seguir anunciando. Estamos hablando de una obra que supera los 3 millones de euros y por tanto nada sencillo, no ha estado exenta de dificultades, pero las ganas, la ilusión y el seguimiento constante que hemos hecho a esta obra y a cada una de las obras que tenemos en el cabildo insular hace que hoy estemos hablando de realidades. Bueno, pues yo creo que hoy es un día de enhorabuena para el municipio de Barlovento y para la isla de La Palma en general. Hace dos años cuando empezábamos esta obra, aquí lo que teníamos era una montaña prácticamente de barro, la verdad es que con muchísimo trabajo de los técnicos y de la empresa se ha podido sacar adelante, incluso con inviernos bastante complicados para poder trabajar en la obra, pero bueno, una obra más, una obra importante que yo creo que al final sale de la coordinación entre el cabildo y los ayuntamientos del FEDECAM. Yo creo que es una obra que potencia el turismo en un enclave bastante especial como es el Parque de la Laguna de Barlovento, una inversión de más de 3 millones de euros que se ha ejecutado, que dará cabida a caravanas con unos servicios de primer nivel. Estamos hablando que no existe ningún camping de caravanas en Canarias de este tipo. Yo espero que esto sea un punto de inflexión y que funcione y otros municipios puedan llegar a copiar este tipo de infraestructuras. Y bueno, como te digo, seguimos trabajando en esa misma línea de coordinación con los ayuntamientos y poquito a poco también van terminándose obras importantes. Ahora, aproximadamente, seguramente será la de Cercao Manso, que también es muy importante para la comarca este de la isla. El camping de caravanas de Barlovento significa una especie de arquetipo caracterizado por su pequeña dimensión y su gran calidad. Se encuentra dotado por un restaurante con tiendas, con 25 plazas de caravanas, aparte de vestuarios de gran calidad, zona de eventos y una zona de barbacoa. Es un concepto de camping que se caracteriza por la pequeña dimensión y la calidad. Lo podemos definir como un camping boutique y pretende ser, digamos, la actuación inicial del modelo de turismo nómada de la isla de La Palma. Es decir, es un tipo de camping que no existe en Canarias. Tiene que ser este tipo de camping, tienen que ser hechos por la administración, puesto que la viabilidad económica está muy ajustada, pero que tiene, sin embargo, una incidencia socioeconómica en el entorno de la comarca norte y de la isla bastante significativo. Este camping está dotado absolutamente de todos los servicios posibles, desde luego abastecimiento de agua, red de baja tensión, todo el red de wifi con todo el red de datos, tiene evacuación independiente de aguas grises y de aguas negras, y bueno, ya hemos estado dotados de una dimensión de parcela que permite tener unos equipamientos complementarios, como puede ser zona de sombra, mesa, etc. Es decir, que es una dimensión de parcela que digamos que es un cinco estrellas dentro de los campings normales que al uso. Gracias.